Estamos en un directo paralonal y estamos con Autista Que se ha tirado un pedo, se le ha escapado el pobre Oye, cada uno se tira sus gases, coño Pues a él se le ha escapado Nah, en verdad no Lo he echado por esta Pero bueno, vamos a paniquear en estas partidas Vamos a intentar ganar todas las partidas Para que vosotros os hagáis Para que vosotros os hagáis el pingüillo al aire ahí Bueno, es el más otaku de la vida A lo mejor vosotros no le veis como un otaku Pero yo Hola, un saludo para ti Ya me van bien los micros Vamos a ir a la tifudio ¿Qué? ¿Hay pendiente directo? Sí, una persona Hoy es mi cumple Pues felicidades Que te lo hayas pasado muy bien ¿El navajas? No, no, ese no es No, no, ese no es Vale, se oye bien el directo Vale Y hay dos personas en mi directo ¿Cuántos años tiene ese tío? ¿Tiene ese tío? Viene pena Vamos a la casa si quieres Venga Que creo que llego Oh, en la puerta tengo que llegar el primerísimo No, no, no Ya ha caído gente Nada, aquí los hackers Los primeros como siempre Un pinganillo me ha tocado Estoy muy pesado con lo de pinganillo Me ha dado por decir ahora pinganillo A ver, no No penséis que es una pinga Porque un pinganillo es una mierda Que se te pone en el oído Pero si te lo has pensado tú ¡Hala, hala! Ya me están disparando los pinzas más close Que estos Que te es fusiles, tío Ven aquí Vamos a echarnos unos saltos Ay, sí, sí El fusil ese para mí Que yo no tengo Eh, ¿me das alguna bala? Solo una Solo me han tocado fusiles, tío ¿Me das alguna bala? Como... Seis Ahí, muy bien Gracias Me habían disparado Pero no sé de dónde Hoy he hecho directo más pronto Porque me apetecía A ver Un saludo para la gente del directo Él es educado Él es educado Puta mierda Porque no estamos haciendo nada Es verdad Literal Bueno, por lo menos estamos en su posición Nada, tío Me disparan y ahora no vienen a por mí La gente Ahí Espera, espera, espera Que no estoy contigo, eh Vale, ya, ya no sé Me voy a que... Hostia, que viene otro Te vienen Voy contigo Te habían disparado por la paja Por la paja, creo A ver Hostia, puta Se están pegando, eh Se están pegando Sí, sí, sí Hoy vamos para arriba, eh Vale Voy contigo por ahí No sé si irles con el fusil de asalto O con la escopera Con el fusil, mejor Hostia Cuidado Cuidado No, me han deleteado Dios No, ya hay gente que tiene la altura Tío, nada Nada Me han deleteado Pero, pero Pero, ¿cuánta gente hay aquí? Nada, nada Nada, nada De todos los lados Venga Tú, hijo de puta F, venga F F F Tío Una puta F Family Friendly Cabrones Nada Es que, ¿cuánta gente hay ahí? Media squad Por lo menos No, sí, sí 400 squad Hay ahí Que no están ni en la partida Con Taras Es que me ha matado El pinganillo Si este Ah Que si lo saco Ah, que todavía quedan La cogió la tarjeta en la cara Ese tío se habrá quedado en plan ¿Qué? Vale, vete a las pajas Vete No, ni de coña Creo que puedes Nada, tío Qué asco Es que Mira cómo petan No, 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 no No Qué pinganillos Si tuviese granadas de impulso No te vendrían mejor O sea, te vendrían de puta Hostia, ¿eh? Porque está ahí Al lado de la paja Intenta irte hacia la paja Hazte caso Hazte caso Que no vas a poder Contra ellos Que tendrán bastante más vida Que tú Tú vete, tú vete Hazte caso Sí, creo que son dos, ¿eh? Hostia, elud, elud Dios, 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 Dios Todo lo que está pillando El cabrón Ahí, muy bien Y vete hacia la paja O sea, no vayas porque Hay que ser inteligente Yo en mi caso haría eso Y esperar a que se vayan Y curarme un poco Ahí Bien, bien No, no, no Tuve, tuve, tuve Que es que Son dos Y, bueno Si Haz lo que quieras ¿Qué cojones? Pero ¿Qué ha pasado? A ver, por favor Rampo, genial Ya, puta madre Pero si esta peña ¿Qué puto así? Poco rara Ya Poco rara ¿Qué pasa? No, ya, pues Tengo pocas victorias ¿Cuántas? En solitario 3 En dugo 12 Y en squad 39 Pocas Está bien Aunque el mudara Tiene menos O eso me dice él Aynara Comparte el directo Si no te importa Y te lo agradecería La chica La que le gusta Es la del Fortnite Esa ¿De qué? Sí Tiene el Fortnite Esta Pero que si es la chavala Que le gusta No, no Esa no Vamos aquí Vale Ah, las pistas A mí me encanta Ese sitio My name way Is like I let Ayer ¡Hostia! Me he reventado El oído con esto Voy a ir a ese, ¿vale? Ven conmigo Ah, vale Sí Aquí hay muchas cosas Pero es muy pequeño ese No va a haber suficiente luz Ah, que me han disparado ya Uf Escopeta No va a pasar Luego, luego Lo llevo yo ¿De dónde vienen? A ver Creo que de ahí, ¿eh? Estos vienen Me ha follado Me ha follado Me ha follado No lo sabe ni él ¿Cómo me ha follado? Nada ¿Eh? ¿What the fuck? ¡Tú qué rabia! De verdad Tío ¿Cómo me ha matado? Nada, nada Si es que Hay gente ya Que mata ya Por potra Yo creo, ¿eh? Ese era un puto malo Eso era un puto malo Ya llenó ¿Qué coño? Tengo un pinganillo Volví Ay, no A que tú eres una otaku En Fortnite A que tú te los follas A todos A ver No follar de coño De que te metan El miembro viril Pero a que tú Te los cargas a todos ¿Ves? Dice que sí Dice sí Hombre, es que es verdad Esta tipa Toma Edita un poco Anda Estoy calentando Es un poco como el culo La verdad Pero con este ping Nada, ya tengo batería Del dual clock Bajo Nada Que no me edita, ¿eh? Muy bien ¿Al bloque? Al parque Al parque Al parque Bueno, como quieras No, no Al parque Al parque Vamos a intentar Que cae bien, papi Ay, nada Ahora, ¿puedes compartir el directo, por favor? A ver si así pueden Intento llegar a más suscriptores Hoy hice una partida Sin calentar ni nada La primera Y gané Igual que yo ayer Ay, nada Vamos A la que he marcado o no, ¿eh? A esta A esta, vale Y entro yo por la puerta abajo, ¿eh? Pues yo ya voy a entrar Porque A ver si nos la van a quitar Nada, nada Un palito pescado Estamos muertos Para mí Para mí Esos Son dignos De matarme ¿Y por qué No me tocan armas? Por favor, juego Explícamelo Porque si no Voy a denunciar Tampoco Me llamo Inoa Ah, pues lo siento Inoa Perdóname mucho No tendrás tu arma, ¿no? De sobra Tú Eh Eh Puta silla Barata Déjame algún arma, porfa Mira, una revolver Déjame algo Porque esto es basura Esto está bien Pero con balas, por favor Estoy mankeando mazo, tío Que cuando juego directo es mankeo No, tío Muerto Bueno Déjamela poner de su fusil Me da poner Ahí, muy bien Es que Buah, me había quedado Eh, un cofre Hay dos Coge tú tú el otro Oh, escudo tocho Échatelo, échatelo Corre, corre Corre Vamos Toma, toma Vale Hostia Han corrado al alien El Adrián cuando nació Eh, no sé Creo que en 2006 o en 2007 Por ahí Es más pequeño que yo Por un poco, creo Están viniendo, eh Nada Cuidado, cuidado Hostia Que casi te la meten ¿Cuántos años tiene? Eh, creo que 12 O por ahí, creo No sé O 12 o menos Más de 12 no tiene Me molestan mucho Las cosas estas Que hay por el medio Ok Voy a intentar Ay, ahí Qué buena de esas Y me molestan mucho Y me molestan mucho Minecraft Hola 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 No te pongas ahí Hostias Me rozan las balas Hola Le he dado, eh Hostia Que viene el otro Sube, sube Ah, buena Qué chetada Por favor Buah Me ha asustado un poco, eh No vamos muy bien de vida Y tú Y tú por lo menos Yo a lo mejor Lo mío es aceptable Más o menos Pero es que Vamos a ir a lutear Otra casa Que Tú necesitas algo De curas Mi abuelo que va a haber Una trampa ¿Por qué tu amigo no habla? Eh, sí Sí, sí habla Sí habla Pero es que no sé Pero está concentrado Supongo No A ver Se puede hablar también así Tengo que, no sé Estoy muy callado Coge ¡Eh! ¡Gente! ¡Nulo! ¿Por qué no me construye, tío? Hijos de puta Epic Games Ojalá os quiten el puto juego Cabrones Ojalá se os muera el juego, tío Un chico de pocas palabras Nada, tío Ojalá os quiten el puto juego Nada Nada, tío Nada Es que estos Nada No tendrán aimbot, ¿no? Puto negro Puto negro que me ha matado Este Ha sido buena partida Pero es que con el sabidurio La tienda Ya ha salido la tienda Sí, es verdad Son las dos Basurada La madre que me... Que coja Uh, te quito este ¿Qué hay? Está en polo Hola, este baile me encanta El Caderas Emprendedoras Me gustaría tenerlo En la puta boya Me encanta Por favor, regalármelo Y alguien me lo regale, porfa Me gusta mucho, tío Es que tengo los pavos suficientes Pero es que no me quiero quedar sin pase ¿Por qué es que se me queda sin pase? Se me queda más bultre Oye, voy a cambiarme de cuenta, ¿vale? Vale Bueno, a lo mejor vete y chame a uno solo Porque a lo mejor va a tardar un poquito, ¿vale? Ah Vale No, 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 no No tardo Bueno, chawares Espero que os haya gustado el directo Y chao, chao